Susana, ¿alguna manía para empezar el programa? Pues, eh... ¿A cinco minutos que vamos? No sé si tienes alguna manía, pero sabes que me gusta curar. Porque me quedo pegada en ordenador hasta el último segundo. Y yo me tengo que cambiar, retocar, saludar... Bueno, mucho ánimo. Hay cosas que lo cambian, 17 horas después. Un beso, Fernando. ¡Adiós!